Tanto hacia adentro como hacia adelante, como hacia afuera de nuestra universidad, la búsqueda de conocimientos es un proceso abierto de vida y de trabajo. En este programa relatamos experiencias de la gente común. Por eso el protagonista es usted y su vivencia, con la razón cotidiana y la del corazón. Su cercanía cultural con lo propio es o tan suyo que la universidad toma prestado para producir conocimiento mediante un diálogo. Disfrutemos juntos del programa. La abeja es uno de los insectos más nobles, más antiguos y mejor organizados del planeta. El grupo de mosaico artístico de nuestra universidad se interesó por la temática del consumo de la miel. Recabó información sobre la escasez del monte nativo y de plantas con flores benéficas para las abejas. Dialogamos con las protagonistas de este taller de arte mientras montaban un mural colectivo en homenaje a las abejas. Soy Nancy Palomeque, estudio, perdón, en mosaico con la profesora Carolina Marconi desde el año pasado. Y nos convocaron para hacer el mural de las abejas para que la gente tenga conciencia de la importancia de la abeja en el mundo porque gracias a la abeja tenemos el 80% del alimento es gracias a la polinización de la abeja. La mayoría de la gente no lo sabe. Necesitamos también urgente que dejen por favor de desmontar porque no hay árboles, no hay plantas que la abeja es donde alimentarse. Si bien la miel para nosotros no tiene importancia porque por lo general la miel se exporta casi toda es muy poco el porcentaje que comemos nosotros miel pero es muy importante el trabajo que hace la abeja para nuestro alimento. Entonces hay que hacer plantaciones de árboles no solamente por el oxígeno que falta para limpiar el planeta sino también para la abeja que tenga de dónde alimentarse me gusta mucho el kiri, es un árbol europeo tiene una copa muy grande, muy linda con una florcita lila, violácea que tiene mucho polen, mucho néctar que a la abeja le encanta es un árbol que soporta el fuego la nieve, las inundaciones, la sequía no es de acá, no es originario de acá pero sí se consigue también puede ser el filo, plantaciones de árboles frutales todo lo que sean flores porque la provincia de Córdoba por ejemplo 100 años atrás tenía el 80% de bosques que hoy no los tenemos, tenemos de ese 80% tenemos el 3% de bosques tampoco colaboramos con el cultivo porque la provincia de Córdoba cultiva únicamente soja y maíz, del cual la abeja no le sirve para hacer miel porque no tiene polen ni tiene néctar personalmente feliz de poder plasmar algo que me gusta mucho soy defensora de la naturaleza, del ecosistema todas las chicas estamos muy interesadas en el tema y dejar algo plasmado, algo tan lindo tan necesario y llevar también, ser vocera de la importancia de la abeja en el mundo tanto uno dice pero un poquito un granito de arena en la familia, en los vecinos, en los amigos dejar la importancia de las abejas es muy importante y estoy muy orgullosa y estoy feliz por el trabajo que estoy haciendo al ser convocada la profesora Carolina Marconi para hacer este trabajo y yo estar incluida ahí, feliz yo empecé el año pasado en mosaico sin saber ni siquiera lo que era para mí mosaico y de trabajar sobre mosaico y nada que ver mosaico es una palabra tan amplia que es el reciclaje de cosas porque nosotros reciclamos para hacer un mural o para hacer arte para hacer un cuadro, para hacer un marco para hacer una obra reciclamos muy lindo, muy gratificante todas las cosas que antes se tiraba ahora nos juntamos entre grupos y vamos y reciclamos juntamos lo traemos a la universidad lo compartimos es gratificante lo que hace jemind.com jemind.com soy Marta Battistini en la cual estamos aquí de nuevo en un lindo mural referente a las abejas y bueno se definió por hacer las celdas de las abejas y flores porque realmente ellas se alimentan de las flores fue muy interesante muy emotivo lindo, hermoso jemind.com jemind.com las participantes del taller de mosaico artístico se internaron en la intimidad de la colmena para conocer el proceso en el cual las abejas producen la miel. Luego se dedicaron a construir piezas que reflejaran de alguna manera el tema para integrarlas en un mural colectivo. Este mural se plasmó en una pared del laboratorio de sanidad apícola ubicado frente al campus universitario. Tener a cuidar también que haya flores, sabemos las siembras que está pasando por todo ese problema enorme porque los agroquímicos, todo eso ha traído un retroceso que realmente no se consigue tanto la miel y que es un producto muy rico y además todo lo que tiene para la salud, consumir miel. Los murales que tengo varios, hace muchos años ya que estoy, una de las primeras, y los murales es hermoso porque estás plasmando algo que querés decir. Entonces con mirarlos dice mucho un mural. Cada uno hacemos una parte, uno hizo flores, otro hizo celda, y así nos vamos repartiendo los trabajos. Y bueno, lo único que te digo es que yo siempre soy la encargada de hacer el cemento para pegar. Eso ya es un trabajo de año. Y me encanta hacerlo, me encanta. Me llevo muchas cosas, no sé, hay muchas alegrías, mucho, y además, como yo te digo, cuando lo ves, lo que plasmaste, lo que quisiste decir, es maravilloso. Y el grupo, me gusta el grupo, por eso son tantos años que voy, me encanta. Eso yo digo, esta mañana salir de casa, y dije, esto es una inyección de vida. Ya tengo mis buenos años, y realmente es hermoso, es vida para mí. Me llevo todo, todo lo que yo puedo dar, lo que tengo, lo que sé, lo que no sé, o lo que voy a aprender, me parece que doy mucho. Me da esa impresión de dejar mucho. Estoy realmente feliz de pertenecer a la universidad. Carolina, como profesora, que si te digo que ya son seis años que estoy con ella, que a veces digo, no, voy a dejarle lugar a otra, pero soy egoísta. Sí, para mí, te digo, yo toda mi vida tuve comercio, 40 años. Y cuando me jubilé, dije, bueno, ahora me toca a mí hacer algo. Y según Carolina, la primera alumna que ya tuvo. Y bueno, seguí, y nunca más la dejé, digamos, estamos siempre juntos. Y bueno, seguí, y nunca más la dejé, digamos, estamos siempre juntos. Elaborando hidromiel y con el propóleo, produciendo distintos subproductos a base de propóleo. La idea principal es dejarle una semillita a los asistentes de la región sobre el trabajo asociativo y cooperativo con sus fortalezas, sus debilidades, sus, digamos, entreveros. Pero bueno, que tengan una experiencia clara por parte de los apicultores que nos visitan de a dónde se puede llegar trabajando en forma conjunta. Este es su producto que mencionaba, como es la hidromiel. ¿De qué se trata? Hidromiel es la fermentación de la miel y es la primera bebida alcohólica que el ser humano elaboró. A través de la miel se ponen distintos fermentos y se elabora hidromiel. Es un licor, ¿no? Que tiene distintas características. Está muy desarrollada la producción de hidromiel, especialmente en los países fríos, como los escandinavos, en Rusia, en ese tipo de países. Y bueno, acá es un subproducto de la colmena que prácticamente no se lo encuentra. Y bueno, hay toda una cultura atrás de esto que se trata de rescatar para, bueno, promover esto, de darle valor agregado y que la miel no se venda directamente como un commodity, que es lo que pasa con la mayoría de la miel que se produce en el país, ¿no? ¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido esta semana de la miel en las diferentes actividades que han realizado, qué personas se han acercado, con qué tipo de inquietudes? Bueno, la repercusión este año hemos notado que ha sido mayor, yo creo que tiene que ver con la difusión que le dan los distintos medias, por un lado, y por otro lado, la concientización que la gente va adquiriendo a través de conocer cuáles son las características de la miel, el valor de la abeja como polinizador, el valor de la miel como nutricionalmente. Y hay una conciencia sobre la alimentación sana y, bueno, la miel creo que es la vedette de los productos alimenticios en cuanto a sanidad y salud, ¿no? ¡Gracias! 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 Las abejas fabrican miel desde hace más de 100 millones de años. Marcelo, Gonzalo y Matías son apicultores detrás de la sierra. Ellos vinieron a la Universidad Nacional de Río Cuarto a contar los beneficios de asociarse para trabajar en forma conjunta y también para acceder a la miel sin perjudicar a la colmena. Matías Muñoz es mi nombre, yo soy técnico apícola, restringido mi trabajo al oeste de Córdoba, en los departamentos de San Javier, San Alberto y Pocho. Y, bueno, desde ahí hemos, hace un tiempo, conformado una organización, una asociación de apicultores que es del Valle de Trasla Sierra y nos hemos vinculado regionalmente con otras cooperativas del noroeste para trabajar en común varios aspectos de la cadena apícola. Con la Universidad nos hemos vinculado primero, desde un punto de vista, hace más de un año, en relación a hacer un reglamento sanitario aplicado a distintos apiarios de la región noreste de Córdoba para tener una idea del estado de situación, del manejo que hacen los apicultores a nivel sanitario de sus colmenas. Y, desde ahí, tratar de coordinar y de organizar mejor la aplicación de los remedios que hay a disposición, sobre todo para Barroa. Y, bueno, eso ha permitido que el programa Apicultura tome otro, un territorio, digamos, más vasto y con mucha potencialidad que es el noroeste de Córdoba a nivel de la apicultura, digamos. Mi nombre es Gonzalo Servi, soy de Corralito y, bueno, me dedico a las colmenas. Este no fue un buen año, así que vamos a andar muy ajustados, pero sí. No, en la parte de asociarnos, la idea es ir creciendo, ¿no? Lo que es más complicado es que se acoten los lugares donde poder poner colmenas y todo este tema del clima, ¿no?, que fue lo que no nos favoreció este año. Siempre, ¿no?, tenemos las colmenas en el monte, pero cada vez se acercan un poco más. Entonces, a veces podés tuerte perjudicado por alguna deriva. Es un ácaro que, bueno, debilita la colmena y, a su vez, hace que tal vez la colmena se enferme de otras cosas. Están dos propuestas que también venimos a hablar con el secretario de Extensión, aparte de esta charla que vinimos a compartir, que una tiene que ver con la formación de apicultores en la región, en el Valle de Trasla Sierra, a través de un nexo, de un convenio entre la Secretaría de Extensión y la Cooperativa Eléctrica del Valle. Y eso permitiría establecer, de alguna manera, una posibilidad de capacitar nuevos apicultores. Y, bueno, eso está vinculando concretamente a la universidad. Soy Marcelo Sosa y soy presidente de la Asociación de Apicultores Valle de Trasla Sierra. En este momento nosotros, bueno, estamos gestionando todos los procesos que llevan ahí a la escuelita, al espacio que tenemos ahí cedido por la provincia, para nosotros, para nuestra asociación. Ya que ha pasado también la cosecha, la cura y estamos tratando de alimentar, pero también gestionando todos los recursos que nos hacen falta para lograr potenciar el producto ahí en la zona nuestra. Bueno, nosotros somos más de 20 apicultores y hay más como 2.000 colmenas. Y estamos tratando de diversificar ya que tenemos un año bajo, un año de poco rendimiento y el precio también está bastante bajo, diversificando, tratando de envasar y fraccionar la miel. Generalmente nos comunicamos con la gente y nos conocen porque les gusta la miel del monte, la miel que no tiene fumigaciones o contaminantes, ahí en el monte nativo, ahí en ese lugar donde estamos nosotros. Hace varios años que nos asociamos, es un poco la experiencia que hemos tenido de juntarnos, de asociarnos para comercializar, comprar, vender y para mantenerse, porque si no es una actividad que se iba empobreciendo mucho. Bueno, nosotros hemos crecido mucho porque lo que no sabía uno lo sabía el otro y así nos íbamos ayudando, además de no tener que pagar empleados o no tener que contratar servicios caros de sala de extracción, por ejemplo. Nos juntamos entre varios y ahí armamos algo que es un bien común. Sí, la verdad que nosotros estamos en un lugar donde todavía hay plantas nativas, monte, churqui como le dicen a algunos, que es lo que nosotros, el trabajo nuestro, el trabajo de las abejas, la flor, el fruto de ellos, es indispensable para seguir cuidando el monte. Lógicamente, teniendo conciencia para el trabajo en el monte, obviamente, obviamente hay trabajos que se tienen que hacer sí o sí, pero hay que cuidarlo, porque ya quedan pocos lugares con monte. Estamos viendo la mayor fuerza de la naturaleza, por ejemplo, con viento, por ejemplo, con tormentas más fuertes, y eso se nota, si no hay monte cerca, se nota muchísimo, sí, y hay gente que sí que nos apoya y gente que no, que no nos han dado mucha entrada. Sí, por supuesto que nos sirve, porque las investigaciones que hace la universidad, para nosotros que estamos en el campo, es indispensable. El dato tecnológico, el dato que ellos tienen científico, es indispensable para nosotros, sí, y sin duda que nos viene muy bien a nosotros. Hemos levantado muestras de abejas, de panales, de abejas muertas, por qué, y así para saber cuáles eran los motivos y cuáles eran las razones por las que se habían muerto, o qué había dentro de los panales para que tuviéramos esos resultados. Tuvimos varios resultados, aparte, parte era culpa nuestra y parte no, aparte habían sido externos los factores, ¿no? Este, el hacer estampada, Diego, que tenía un contaminante, pero nosotros no sabíamos que venía desde otros lugares. Las curas que se hacen en otro lado, nosotros comprábamos cera, ya venían con ese tipo de contaminantes, o antibióticos, o fosforados. Y ni idea teníamos nosotros, claro, eso ha sido una ayuda fundamental de la universidad. El tratado con las curas, porque tuvimos una experiencia fea de fumigación y mortalidad de abejas, y eso también nos ayudó muchísimo a contar con gente que analizó las abejas y los panales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!